La Universidad Digital o la Universidad Electrónica tomó fuerza en medio de la pandemia por la COVID-19. Conmigo se encuentra Mauricio Sierra, él es director académico de la UMESIT y vamos a hablar un poco acerca de los proyectos que hay con la universidad a distancia, con la manera digital que hay en medio de esta pandemia y que los estudiantes pueden optar por realizar también este tipo de estudios completos superiores. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Mauricio, una situación inédita que se da en el mundo y principalmente en Panamá, no se acostumbraba a estudiar a distancia, sin embargo, de aquí en adelante hay un futuro y hay una proyección que tienen de forma digital, de forma virtual y esto para estudios académicos. ¿Qué se espera de aquí en adelante para Panamá y estudiantes que deseen realizar este tipo de estudios a distancia? Sí, muy buenas tardes. Realmente la educación virtual, como lo he comentado en otros momentos, llegó para quedarse. Es un tema que había venido a lo largo de los años, pero siendo un poco no tan atendido. Hoy, frente al desafío que enfrentan las instituciones de educación superior y todas las instituciones de educación en general, es ver cómo logramos introducir esta parte de la virtualidad en el currículo, porque debe salir principalmente de allí, ¿cierto? Que el currículo contenga los ejes transversales de la tecnología como medio fundamental para garantizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que podemos llevar a través de la virtualidad, donde cambiamos los escenarios que estábamos acostumbrados, estábamos acostumbrados al escenario del campus, al aula de clase, y ahora pues nos vemos enfrentados a nuevos escenarios, a nuevos entornos de aprendizaje, que son los entornos virtuales, donde podemos utilizar las diferentes plataformas, como son los LMS, que es lo que está de moda, que las instituciones realmente las vinculen a ese proceso, ya sea en media, premedia, en universidades. ¿Qué han evaluado ustedes en su experiencia como catedrático universitario? ¿Qué han evaluado y cómo ven a Panamá en medio de los diferentes países de la región en cuanto a avances tecnológicos, educativos? ¿Cómo se posiciona Panamá? Bueno, frente a estos avances, Panamá pues ha dado grandes pasos frente a la integración y a tratar de romper un poco esa brecha tecnológica que se identifica y que encontramos, sin embargo, pues es una oportunidad de mejora. Yo creo que la parte negativa de la pandemia, pues tiene su parte positiva, en el sentido de que nos ha permitido vernos como país, como instituciones realmente, enfrentarnos a esa realidad de la parte de la no disponibilidad de pronto, de recursos, de accesibilidad, de conectividad, para garantizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esa equidad y accesibilidad de los jóvenes a la educación mediada a través de las tecnologías, que realmente es una oportunidad maravillosa el hecho de que logremos realmente esa conexión, que logremos esa implementación de programas de forma coherente en las modalidades virtuales, porque es una infinidad, es un mundo de recursos disponibles que están y que cada institución puede construir para garantizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje con las mejores condiciones. Y de hecho, hay universidades que ya están optando por darle esta opción a los estudiantes de utilizar medio tiempo desde aulas virtuales, medio tiempo presenciales. ¿Qué es lo que le hace falta a Panamá para estar, por ejemplo, se habla mucho de lo que ocurre en Costa Rica, que tiene una educación bastante avanzada, ¿qué es lo que le hace falta a Panamá para también estar dentro de un ranking importante en temas educativos? Sí, yo creo que en este sentido tendríamos que legislar un poco más en la parte de la normatividad de cómo vincular esa educación virtual en todos los escenarios. Recordemos que veníamos implementando nosotros como universidad en UMESI, pues hemos implementado la educación virtual desde hace muchos años, sin embargo, no todas las instituciones estaban preparadas para ello y se hacía un poco más complejo. Y por el otro lado, pues la población, no todas las personas están dispuestas a la virtualidad. Resulta que la virtualidad pues tiene esas bondades de beneficios que le brinda al estudiante, al docente, cuanto a desplazamiento, en ahorro de recursos. El hecho de que yo tome un programa en modalidad virtual realmente es súper importante para los jóvenes. Y en cuanto a nuestro país, pues seguir adelante en esa parte de que normemos un poco más, que demos mayormente un acompañamiento y unos parámetros, pero esto deben hacer desde la base, sí, desde la base para que podamos lograr cuando lleguen los jóvenes a la universidad, ya los chicos tengan esas habilidades y ese conocimiento y de esa manera logremos o logren amar la educación virtual como es un recurso fundamental para el desarrollo pues de la educación y de los países. Bueno, y lo cierto es que la educación virtual llegó para quedarse. Es algo que en medio de la pandemia se ha dado y de aquí en adelante será parte de lo que tendrán que hacer muchos estudiantes. Gracias, Mauricio Sierra, por toda la información brindada hablando acerca de lo que se espera de aquí en adelante en el futuro educativo de nuestro país. Hacemos otra pausa. Muchas gracias.